Realmente sí tenemos evidencia de que hay estudios ya presentados por la Organización Panamericana y Mundial de la Salud de nueve casos de mujeres que embarazadas estuvieron padeciendo del virus y no atraviesan la barrera placentaria. Por lo menos ahora no es un monto que podamos hablar, es decir, nueve casos como una evidencia científica que puede decir, pero hasta ahora se ha demostrado que el virus no atraviesa la barrera y hasta ahora es lo que tenemos como información. Se le hizo estudios luego de nacer a los niños del cordón umbilical y a través de un hisopo de las vías aéreas y no apareció el virus, no se sembró el virus, no se produjo positivismo en esos casos. O sea que eso es alentador a nuestras manos, no obstante a eso tenemos que cuidarnos. Sabemos que este virus es una entidad que el 80% pasa prácticamente como la mayoría de estos virus.